La esquina roja Un peleador internacional sustituyendo a Adams Martins que no ha podido venir por último momento por enfermedad lo sustituye un duro donero para el aquí una bestia que aspira a ganar al campeón por favor con todos vosotros un fuerte aplauso para el señor Wadi Kadariyamaní Música 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 ¡Vamos al ritmo, por favor, ahhh! ¡Vamos a repetirlo ahora más fuerte! ¡Al señor! ¡Wadi Kalariyamani! ¡Vamos a repetirlo ahora más fuerte! 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 Bueno, y en la esquina azul, el campeón de campeones, sí, sí, lo tenemos aquí, actual campeón profesional de Europa, campeón profesional de Nueva Inglaterra, 2007-2011, actual, un máquina, vamos. Un fuerte aplauso, por favor, para poder presentar aquí el campeón de campeones, ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Gracias! 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 Es que el otro de la noche ha existido muy bueno. Sí. A Edu le ha ganado de calle, pero... ...lo han hecho unos papás muy buenos. ¡Gracias! 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 Dos rodillas, dos rodillas. Ha habido una y dos. Es que era muy triste, aquí perfecto. Yo me quedaba... Está contento, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, pero que esperaba más hoy. Yo me he ido más... Yo me he ido más contento que... ...no, no sé si. Dos o seis. Dos, seis. Dos, cuatro, cuatro... Me ha pasado bien. Vale. No me ha pasado bien. Mira, mejor que se haya comido un par de manos. ¡Hate, vida! Ya sabes. ¡Más manos! ¡Sí, por dos! ¡Vení! ¡Va, qué locas! ¡Aplausos! 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 Es un exagerado. ¿Eso sí o no? Sí, sí, es un exagerado. Me protege a él. Mira, no puedo. Es que salen con el cardio. Sí, sí, esto es de... Marte y Sandra. Es un dragón. ¡Adiós! 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 Ya se lo ha visto. Se lo ha visto dos veces. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Victoria por división unánime del jurado, Esquina Azul, Jonathan Javier! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo!